El Córdoba logró sorprender este sábado al Tenerife en su propio campo y de momento se encarama a los puestos de promoción. La enérgica salida al terreno de juego del combinado blanque azul amedrentó a los cordobesistas, pero este periodo de recogimiento se resquebrajó en el minuto 17 cuando López Silva recogió el balón en las inmediaciones del área local, avanzó unos metros y con un sutil toque salvó la desesperada salida de Roberto para anotar el gol que dio la victoria al Córdoba. Con el equipo cordobés ya totalmente atrincherado y sobre todo bien pertrechado en su campo transcurrieron los minutos finales ante el desespero insular agudizado más aún en el minuto 78 cuando Juan Carlos sobre la misma raya de gol evitó que entrase un ya postrero remate de cabeza de Aridane. El preparador catalán Albert Ferrer reconoció que el equipo cordobesista no ofreció su mejor cara, algo que justificó por la altura a la que estamos de competición y que la gente está ya muy cansada. El Córdoba sigue aspirando sin embargo al ascenso de categoría.